Hoy es 29 de julio del 2024, mi nombre es Rubén Vega Vezga, más conocido como Vladimir, perteneciente a la AFAR-EP como miembro del partido clandestino colombiano, soy militante de esta organización en armas, quiero dar a conocer de que fui retenido el pasado 20 de julio, fui retenido por unidades del Ejército de Liberación Nacional, hoy me encuentro en este lugar, estoy bien, me han respetado la vida, primeramente gracias a Dios y al Ejército de Liberación Nacional y estamos en este lugar para dar a conocer lo siguiente, es la relación que hay entre Héctor Aguilar Pescado y la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, que tiene como centro de operaciones la ciudad de Tame. El tema de la relación que hay entre estas dos partes, cuando se intercambian productos, cuando se aporta dineros y así sucesivamente armas, ¿para qué? para el apoyo hacia las disidencias de las FARMAS precisamente del décimo frente en el departamento de Arauca. Pronunciarlo o decirlo en este momento, de que la relación entre la Fuerza de Tarea Quirón y Héctor Aguilar Pescado está en cabeza del Capitán Saza, que es el que ha estado en ese territorio permanentemente, haciendo los registros de control. A esto le anexamos lo siguiente, que es que Héctor Aguilar a nosotros nos pedía o nos solicitaba a sus colaboradores que habláramos con los personeros, que habláramos con los organismos de derechos humanos para que ellos hicieran presencia en el territorio y de la misma manera solicitaran el apoyo de la Fuerza Pública en estos corredores para repeler el avance de la Fuerza Enemiga, que era la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Y aprovecho el momento para hacerle el llamado a toda la militancia del Partido Comunista Clandestino de Colombia, PS3 y a todos aquellos colaboradores para Héctor Aguilar de que se neutralicen. Es un mensaje que les va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes desisten de estas acciones de articular información y todo aquello que tenga que ver con el aporte hacia Héctor Aguilar, pues entonces se van a prevenir de tener que pasar la misma historia que estoy pasando yo. Entonces el llamado es para que se neutralicen, se queden quietos, no aporten información, no hagan más parte de estos procesos delictivos porque van a tener, van a confrontar problemas y van a poder correr la misma situación mía que es ser retenidos por fuerzas del ELN. Entonces, de esa misma manera, decirle a los hombres que acompañan, a hombres y mujeres que acompañan a Héctor Aguilar que se desistan de mucha situación porque la FARC en el departamento de Arauca está mandada a recoger ya. Ya lo que hay es unos tres cabezones que están dirigiendo esto, pero que no tienen ningún futuro así como van. Entonces, es mejor desistir de esta situación para evitar que queden muertos o neutralizados de una u otra manera y evitar un problema para sus familias, sus amigos y poder continuar con vida dentro de estos territorios porque sabemos, sabemos, hombres y mujeres, que ustedes son hijos de campesinos de aquí mismo del departamento de Arauca. Y es lamentable tener que dar la vida por un proceso que ya no tiene absolutamente nada en pro y en desarrollo del pueblo araucano. Los principios aquí en esta organización se perdieron hace mucho tiempo y aquí ya no hay futuro, no hay vida y en absoluto no ha servido para nada. Piénselo.